Una mujer lleva 28 años, escuchen, casi 30 años, haciéndose pasar por ciega para no saludar a la gente. Podría ser el bebé. Qué constancia, padre. Bebé, podría ser vos. Dicen que los vecinos no la pueden ni ver. A los 57 años se confirmó lo que mucha gente sospechaba de Carmen. Porque le salía bien, mal. Ellos sospechaban que en realidad no era ciega. Todo comenzó hace 28 años cuando fingió una lesión ocular que le privó la visión por completo, aparentemente. Fue un golpe muy duro para toda la familia, pero siempre hemos estado apoyándola. Loca. Aparte de... Se inventó una enfermedad a tal punto que se terminó creyendo. Ah, bueno. La gente iba a verla, la gente le tenía en cierto punto... Lástima. Lástima, sí. Compasión. Le iba a saludar. La vida pasó. Y se le pasó, claro. Los familiares y amigos sospecharon durante años. Porque muchas veces nos parecía verla mirando... Y sí, porque esa hacía... Y... ¿Qué bien se viste? Combinaba colores. Muchas veces nos parecía verla mirando de reojo la tele. Claro. Ah, de reojo. Sí, es que, a ver, si hay una televisión prendida, por más... Te lleva, te llama, te llama. Esa sí. Es la prueba. Y aparte seguís la pupila, o sea, porque aparte tenés que tener la mirada fija. Claro. Y otra cosa que llamó la atención, ¿qué era? Miraba los bultos. Que no se tragaba nada. Miraba los bultos, pero ¿cómo? Miraba los bultos, por favor. Cada una con su enfermedad. Todo medido, los pasos. Ah, bueno, claro. Entonces voy a decir, ¿cómo hace? Porque yo decía, ay, entonces no me maquillo. Entonces, él te daba un maquillaje que había que hacerse, maquillaje caviar. Que era fucsia y negro. Si vos no te hacías fucsia y negro, ya no te dejabas salir al escenario. Y yo decía, sí, esta vieja no bebe, decía yo. Y ella veía todo. Y tenía el escenario, ta, ta, ta. Entonces, la escena era así, tú te mueves para aquí, tú lo haces para allá, y así haces, sí, das la vuelta. Él todo con los pasitos, pasitos, pasitos. ¿No veía? No, Jan, sin lentes no veía nada. Pero de verdad no veía nada. No te digo ceguera. Pero era alguien que no veía. Y tampoco quería ver, porque se podía operar y no se operaba. No quería ver. Y él tenía sus lentecitos, así, esos, así, muy graciosos, de colores, qué sé yo. Pero en el escenario ya no veía nada. Y el maquillaje Jan se lo hacía de memoria. De memoria. No veía nada. Admirable. Bueno, la familia no se quedó... No se quedó conforme. No, no se quedó conforme. Escucha, la van a llevar a la supuesta ciega, a la justicia. ¿Y qué? Porque las engañó. Ah, va por todo. Esto va a la justicia. Va por todo. Esta 30 años haciéndose a la ciega, no, 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 esto no queda acá. Yo dije, bueno, lo llevan, la llevan a Caufer, viste. No, 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 la justicia. Claro, el tema es el siguiente. Por estafa moral. Es que durante el tiempo que ella fingió no ver, recibió ayuda económica. Ah, chinguecha. No laburó, no se limpiaba el culo. Y no solamente que recibía ayuda económica de la familia, sino de otro. Del Estado, y tenía hasta asistente personal. Una vaga. Claro. Una vaga. Era ciega, era vaga. No tenés ni idea, chicos. Fueron a juicio, y ¿sabés qué dijo la defensa de ella? ¿Qué dijo? Para protegerse. Que estaba enferma. Que todo era causa de qué? De la familia. Un desamor. No, de la timidez. Claro. La timidez. Por eso me hago la ciega, no saludo a ningún vecino. ¿Sabés quién le hizo? ¿Quién hacía eso? Poné, poné, poné. ¿Quién? María Rosa Gallo, en Perla Negra. Hacía. Ella entregaba a su hija, porque era fruto del pecado. Entonces dejaba 22 perlas en el colegio, y decía, una perla por cada año de educación de perla. Un precio tan alto para una pasión tan baja. Y en ese momento, ella vuelve a la casa y se pone lentes negros y se hace la ciega toda la vida. Pero ella no era ciega. Tenía un hueco en la pared que corría un abanico y espiaba lo que hacía la familia. ¿No vieron Perla Negra? No. Sí, no me acordaba que era así. Me acuerdo de ella ciega. Era todo por la timidez. Rosalía Pacheco Huerta. Tan tímida, tan tímida que se hacía la ciega. No hay cariño. Que tanto quisiera quererte menos. Porque tu amor me consume como papel en el fuego. Porque tu amor me consume como papel en el fuego. Ahora, lo más tremendo que el que lleva adelante esta investigación... Es el hijo, el marido. El marido. Y sí, le engañó toda la vida. Ah, era casada. 30 años engañando al marido y a la familia. Por ejemplo, para hacer el amor, ¿cómo hacían? ¿Qué hay que ver? Si lo hacés con la luz apagada. No veía un pito, pero... Hay que ver si ella no lo usaba también como excusa, ¿eh? Hay que ver si le decían, mira, no te la veo en posibilidad. Hay gente que no quiere ver. No lo veo, pero lo siento. Ah, pero tenés que tener una constancia, una disciplina. Me alcanzás el alcohol en gel y a lo mejor... Ahora, chicos, para... ¿Qué pide? Una loca de mierda. ¿Qué pide? ¿Qué pide? Es interesante lo que me dice Pablo. A ver, Pablo, buen día. No, digo que hay gente que aún con sus ojos sanos sigue sin ver hace años. ¡Ah! ¡Qué puñal! Arroba Pablo Benvenuti, por si querés. ¿Sabés por qué? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Y a caballo regalado. ¿Quién es? Mirá lo que es profundo. Ya lo dice ahí, veníte a pena. Dice, me duelen los ojos de mirar sin verte. ¿Qué pasa, bebé? No, qué profundo, ¿no? Lo de Pablo. Sí, no. Una cosa es loco. ¿No hay peor ciego? El que no quiere ver. El que no quiere ver. Ah, y es cierto, ¿eh? Y en casa de Herrero. Cuchillo de palo. No entran moscas. Claro. Y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera. Y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera. Luego las flores, chicos. ¿Nunca han inventado algo para salir del paso? Sí. Una enfermedad. Barazo. ¿Sí? Eso lo tenés que contar. Maju se fue de viaje con su marido y para no hacer la cola, para entrar a los lugares, como ella la vieron tan barrigona, uno le dijo, su mujer está embarazada y a ella se le prendió la lamparita. Sí, dijo. ¿Y si vos la bebés, está a punto de tener? A nada de tener. Y no hice cola. Hice cola para entrar al castillo. Son gases, son gases. Escuchá, para entrar al castillo. No, y también me hice la embarazada en un colectivo. ¿En dónde? Cuando viví en Constitución, oh, sí. Un día descubrí que embarazada podía viajar sentada. Claro. No. Pero no lo hice tantas veces. Lo hice cuando estaba... ¿Se acuerdan que se hizo una propaganda que decían quién no mató una abuela, no? Sí. Bueno, esa era una frase porque yo tenía un amigo que siempre cuando había un problema en el laburo, tenía un problema con la abuela. Claro. ¿Entendés? Pero un día le contamos 25 abuelas. Ah, bueno. Porque era una cosa que la abuela estaba mal, mal, mal. Claro. Estaba mal, 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 la mataba. Mal, 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 la mataba. Claro, y él pedía días para faltar por la abuela. Claro. Yo he dado plata para un muerto y no estaba muerto. No, no. Pero cuando ibas al colegio te decían, no estuvieron y no pude. Claro, pero... Porque tengo enfermo... Sí, no entiendo esa cosa. Nosotros acá teníamos una compañera que le empezamos a notar cuando le venía. Porque nos dimos cuenta que le venía 5 o 6 veces al mes. Empezamos a notárselo. Sí, hay mucha gente que miente con esas cosas. Le baja, le baja, le baja como un tomate. Nosotros teníamos un amigo que decía que siempre se olvidaba el trabajo práctico arriba del piano. Pobre. Le iba arriba del piano, arriba del piano. Un día fuimos a la casa y no tenía piano. Me lo comió el perro. ¿Qué piano? La tarea me la comió el perro. ¿Han inventado alguna situación así para salir del paso? Sí, yo maté a un familiar así, como vos decís. ¿Viste lo familiar? No, murió mi tío, no puedo ir. Miles. Todo el tiempo. Pero ya matabas a alguien que estaba muerto, ¿o no? No. No. No, porque a veces te da... ¿Al vivo? No, al vivo no se matan. Decía, murió un tío que tengo, qué sé yo. ¿Tapó? No fui. ¿Pero tenés la arma mejor preparada? Porque si te apuran ahí... Mucho de era como... Igual Nacho no puede mentir. No, se le nota. No, se me nota mucho. Porque aparte él se pone rosa. Acá, acá la llave, la llave. Se tapó la rejilla, está todo inundado. Se fue muy tímido él. Decir de una sola vez. ¿Eh? Se tapó la rejilla, está todo inundado. Es tan tímido que se va a hacer... No, pará, a mí me pasó eso. Así se me tapa la rejilla. Un día... Santi, ¿cómo andás? Escucha, escucha. Te llamé al sol rato, pero me imagino que debes estar descansando. Nada, te mandaba este mensaje para decirte que ando para atrás con lo de la garganta. Tengo un virus. ¿Estás dormido, Galvin? No. La verdad que prefiero guardarme para el lunes. No la veo mañana gritando para el disco trapo y eso. Pero... Un aplauso, el mejor de todos nosotros. Nacho Bolívar. Cualquier cosa, decime. Chicos, solo una mierda. Gracias por el homenaje. Acá todos hacen su... En nuestra contra. No me gusta fallar. Estaba hecho miedo. No me gusta fallar. La aburro con la garganta. Pero nada... Covid, chicos, Covid positivo. Ay, el Covid de Nacho fue más... No te voy a mentir. Pero Nacho no hizo mucha gracia con el Covid. No, no. No lo pasó tan mal él. No, pero cuando lo tenía y no lo tuvo... Ah, claro... Bueno, fue una vez, cheta. Y sí, ¿qué querés que te agarre este defecto? Bueno, yo en ese momento me sentía como el culo. Tuvimos una semana todos encapsulados, emburbujados, porque Nacho tenía Covid positivo. Yo cuando arrancó el Covid, un día los agarré a ellos y les dije, mirá, acá los primeros que van a tener Covid en este programa son Nacho y Maju. Porque Maju que... Nacho, dame la mano. Se agarra todo. Dame la mano. Y Nacho es hipocondríaco. Te quiero. Estamos juntos en esto siempre, Nacho. Olvidate. Con estos traidores. Olvidate. Y después la Tauro lo decretó. Bueno, sí, pero no. Ya estábamos cansados, chico. Pero vos tampoco lo pasaste muy mal con el Covid, Tauro. Bueno, Maju lo pasó muy mal. Como el orzo. No, Maju. Pero al principio no. Hasta el día 8 yo estuve... Es que... ¿Sabés cuál es el día que se complica el Covid? El 9. Sí, sí, sí. Hay que llegar hasta el día 9. Entre el 8 y el 9. ¿Sabés cómo se cuentan los días del Covid? No, no. Yo no tuve y Fer tampoco. Vos contás los días desde dos días antes al primer síntoma. Claro. Ahí ya empezaste. Es el día 1. Hoy es jueves. Tu primer síntoma es hoy. Vos contás desde el martes. Ese es el día 1. El día 1. Desde el día 1 son 9 días. Una que pasa es el día 9 y es cuando... Ya está. Pasaste al otro lado del cerco, digamos. Claro, ya está. Hasta ese día podés tener complicaciones. Pero yo trabajé. Es estadística. Hacía la tele, estaba acá. Estuvo perfecto. Y el día 8, 7 u 8, no me acuerdo. A la noche. Un día estábamos haciendo el programa. Estaba a costita sola acá. Yo en casa con Covid. Y la Katy con Covid. La Katy tan copada. Escuchá. Hacía radio. Le iba a mandar una computadora a la casa. Y decía. Bueno, en este momento me están llevando a Loba. Para atender. Escuchá. Le iban llevando a toda la familia. Y ella seguía haciendo radio. Al rato. Escuchá al rato. Bueno, aquí estamos. La Titi. La Titi. Los tengo que dejar un minuto porque le tengo que abrir a la ambulancia. Que están llevando a la Betty. A la Betty. Digo, Katy, si querés, nos encontramos mañana. Al rato te terminó el programa. Bueno. Ahora se está llevando a la Titi. Que le cuesta un poquito respirar. Sí. Me están llevando a mí en este momento. Me están durando poco. Escuchá. Quedó sola. Quedó sola con los perros. Escuchá. La empleada. Los cosas. Todo internado. Personalista. Las dejo. Los dejo porque me están llevando a mí. Chau, Santi. Chau. Me voy por la ambulancia. Es genial. Le digo, Katy, si querés mañana no salgas. Porque le iban bajando los soldados en la casa. No quedaba nada. No, yo salgo porque aparte me hace bien. No, claro. Me hace bien estar a cámara, disfrutar con ustedes, mi pana. Me hace bien. A mí me quedó sola con los grillos en la casa. Quedé sola hablando en la casa de gran hermano. Parecía de Big Brother. Le cargaron a todos. Todos muriéndose estaban. Qué horror. Bueno, así internado. A mí una vez me llamaron de recursos humanos en un trabajo. Para, nos reímos de la de los... La desgracia. Llamaron de recursos humanos porque yo era telemarketer. Y una amiga mía le tenía un... Era amante de un médico. Entonces le tenía el sello. Y el tipo era neumonólogo. Y cada vez que faltábamos todos teníamos neumonólogos. Qué peligro. Ay, entonces nos llamaron a las tres. No, porque estaban diciendo, algo les pasa. Hay que ir a otro profesional. Claro, era como mi compañera que se indisponía. Aprendimos gastroenterocolitis, pero primero... Eso sale mucho en los laburos. Gastroenterocolitis es buenísimo. Porque es incomprobable, aparte. Nadie te va a abrir el paraver. A mí le va a mostrar una foto del inodoro. La de más nadie. Y yo no acuerdo que yo decía... ¿Qué, Pablo? Si ahora la gran... Ahora sale mucho vínculo estrecho. Contacto estrecho. Talía más antes. Sí, se aíslan tanto que se van hasta los Andes. ¿Viste? A la cordillona de los Andes. Es que para que al que le gustaba la excusa y la transfugia y todo esto... Encontró. Esto vino al pelo. ¡A la間 de los Andes!